Buenas a todos y eso estamos aquí en una partida con Jax en la jungla y nada antes de empezar lo típico conversión de equipo tenemos un 3 de soporte, un Belkoss en cosa, Jax en la jungla, mierda en top y Jekarim, yo que se, yo que se, a ver, tenemos un 3, un Belkoss, un Jax, un Jekarim y un Lucian, ellos tienen un Israel, una Kinder en la jungla, un Jax en top, un Brown de soporte y un Cho'Gath en medio y ya esta, fin. Y pues poco más, a ver si la línea me hace pull, voy a toquetear un poco el sonido, que lo he bajado antes, que estaba siendo directo, y poco más, no sé, no sé que Jekarim les diga, primero voy a cambiar esto así, porque es que el sonido del LoL es algo muy curioso. Y bueno, yo que sé, ayer ese directo, jugué Rek'Sai y nada, me apetecía, está bien Rek'Sai, a ver si le meten un pequeño gufo a la E o algo así, porque la verdad es que me da la sensación de que está muy nerfeado en general. Y bueno, Jax en la jungla, ya sabéis como está la Guinsoo actualmente, lo ha nerfeado un poco, pero sigue siendo una cosa de puta madre, más el devorador, que aplica 3 cargas por autoataque, incluso 4 dependiendo, es la fiesta. Así que de momento, vamos a junglear, voy a hacerme la típica ruta de jungla, la básica, la normal, nada de líos ni rollos, voy a intentar junglear lo máximo que pueda con estas potis, y luego banquear. A los 400, supongo, 400, 350, banquearé a por el objeto este, a por el que roba de vida, el talismán, el talismán del cazador, y de ahí pues mira de puta madre todo. Voy a pillar a este bicho de la jungla que aún no sale, tendría que salir en nada. Venga, ahí estás. Le doy a la E para pararlo, y mira, está bien porque justo le ha salido la marca de Kindred, por lo cual, si lo mato ya, una marca afuera. Perfecto. Pues me hago esto, pido a base, lo voy a smitear por velocidad, ¿esto cuánto es? No, no lo voy a smitear porque son 75 segundos. Y voy a pillar directamente el siguiente objeto que es el talismán. A ver, Jax en la jungla no es un mal jungla, pero nada, me lo smiteo igual. Como que le cuesta un poquito, es la sensación que a mí me da. Por lo menos, ¿eh? No sé, puede que esté equivocado, pero a mí me da esa sensación. Llevo fervor de combate, vamos, vamos, 21-9. 21-9 que digo, 18-12, y nada. Me gusta fervor de combate porque te da el DPS justo. Hay muchas builds con Jax, también reducción de enfriamiento, no sé. Pero esa build me gusta más el top. La build de reducción de enfriamiento está muy bien porque como tienes las spells a cada rato, la E, spameas la E y tal, y el 1, pues, es un 2 contra 1 y tal. Y Belkos se está viendo mucho, curiosamente. Bueno, vaya, ya tirón me ha dado, ¿no? No sé por qué, pero de repente, así de la nada, me he echado unas 4 rankets, y es de esas 4 rankets, 3 Belkos, y ahora también aquí. Ese está muerto, así que, y verlo, voy a hacer como que no se ha muerto, aunque yo ya sé que está muerto. Y voy a ir a lo mío. Con Jax en la jungla, lo principal que tienes que hacer es farmear, ya que necesitas el devorador junto el... El otro objeto, el... ¿cómo se llama? El devorador junto el laginzo. Así que, obviamente, solo voy a gankear a personajes que... Bueno, que tengan un gankeo fácil, como es Chogato ahora mismo. Y ahí ya veremos. Voy a smitear esto para ver si tiene un guarda. Espero que no, y más rola molestia. Y voy a bajar. ¡Oh! Pues nada, le he cagado yo, me he tirado muy pronto. Le he dado la E directamente para ver si le pillaba con la Cuy y me lo cargaba, pero bueno. Me he tirado muy pronto. Voy a ir a por el otro Jax. Perdón, estoy un poco enfermo. De la mente. Si empujara... Sería una buena oportunidad. Pero mejor no. Vamos a seguir a lo nuestro. Es que tengo que esperar a que el otro Jax se tire, o por lo menos que el Hecarim me empuje lo suficiente como para divearlo. Y tiene pinta de que ni uno ni otro. Así que mi mejor opción, creo yo, es simplemente pasar. Voy a robarle un poco de jungla. Y nada, cuando ya tiene los dos objetos, prácticamente ya es el Jax en la jungla. Es, vamos, yo que sé. Aguanta muchísimo la jungla entre el robo de vida y... Cómo robas vida con esto y la sustain y toda esa mierda. Ahora sí me renta ahí. Vale, no. ¿Veis? Ese Jax va a... A Dios del Trueno. Con Dios del Trueno, digo, secreto del señor del trueno. Y el 40% de reducción de enfriamiento. En el top mola, porque como tienes todos los spells tirando a... Digo, tirando con el 45% de reducción de enfriamiento todo el tiempo. Pues haces pupa. Eso sí, la build cambia y no lleva guinzo. Pero bueno, a gustos colores. Aunque la guinzo ahora es top. Aunque le haya subido el precio 300. A ti te voy a hacer un poco de pupa. Voy a pillar esto. Porque el Vel'Cos no está... Al parecer se ha ido FK. Vale, no, está conectado. Iba a decirle, pero no. Mira, justo. Y vamos a ir a por el Smite Azul. ¿Por qué el Smite Azul? Porque nosotros tenemos mucho daño ya con objetos y de base. Por lo cual prefiero mil veces yo. En vez de... De priorizar más daño con el objeto... Digo, con el... ¿Cómo se llama? Voyendo. Muertos. Bueno, ya no me acuerdo qué he dicho. Pero da igual. Prefiero el Slow. Aunque también puede ser el verde. El verde también está muy bien. Porque lo que te da es... Son saltitos. Para escapar. Así que dependiendo de cómo tiene la situación... Voy a hacerme uno a otro. Pero de momento no tiene buena pinta para nosotros. Os aviso ya. Este tío pilló marcas y pilló la marca. Hijo de puta. Justo iba a ir. Es nivel 4, yo nivel 6. Voy a intentar pillarlo. No creo que lo consiga. Pero si lo pillo, seguramente lo mate. Vale, no. Me pillo por detrás. Me pillo por detrás. Este tío se va a hacer esto. Así que yo me voy a dar la vuelta entera. Tiene el red. Por lo cual se ha ido a FK. Se ha estado yendo a FK. Se ha ido a FK. Ha entrado tarde. Pues mira, con la tontería le he hecho perder flash por la cara. Sí, ya sé. Ya lo he visto. Porque tenía ward, porque si no estaba muerto. Así que menos mal. No, no puedo ir. Es que yo no puedo hacer nada ahora mismo. Pues le he dado posicionamiento al Vel'Kos para que le tirara la ulti a todos. Así que no está mal. Me gusta. Vale, en el top se ha muerto el Jax. El Hecarim tiene todas las de ganar contra Jax. En el principio como luego. Porque como Hecarim no es un personaje que vaya autoataques. La E no le para nada. Así que. Pues yo coro mucho. No sé. No le voy a dar el blue al Vel'Kos. Voy a intentar. Voy a intentar pillar todos los stacks que pueda y todo el oro. Necesito ahora mismo llegar sí o sí con los 1700 de oro en base. Si no llego, como que pasan 1700 que digo, 1750. Mira, llego. Perfecto. Me da justo para el devorador. Luego cuando ya tenemos el devorador saciado y ya la guisos, esto se convierte en una fiesta ridícula. Porque en el momento en el que metes dos autoataques, ya se te acumula el... Ya te salta la pasiva. La pasiva de la ulti. Por lo cual es autoataque, autoataque... Eh... Autoataque, autoataque... Eh... Activa... Digo, pasiva de la ulti. Y si metes otro autoataque W, es W más pasiva de la ulti. Y así, así, así. Haces una carena que es ridícula. Y más la Guinso... Ufff. Se vuelve... El amor. Pero bueno, vamos 4-4. Espero llegar a esa parte. El Hakarin tiene teleport, así que... No creo que le pase nada. No va a perder la línea, no. Digo yo. Vale. Voy a ir mi nivel que el Jax de abajo. Digo, de arriba. Voy a ir a banquear, no creo que consiga nada. Me voy a tirar por el rincón. Mira, justo hay un guarda aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir. Bueno, el daño. Que va la COSS, ¿no? Al principio parecía que le iba a hacer mucho más daño. Pero en el momento en el que el Braum me stunió y más la pasiva, pues me ha hecho mierda. Así que ahí ya la hemos cagado. Sí, ya la habéis roto a nivel 2. Pero parecía un momento perfecto para ir a banquear. Pero no lo era. Pero tenían demasiado daño. La cagaron ellos. Así que la cagaron ellos y yo. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos 0-1. El ganqueo parecía muchísimo mejor. Pero no. Una pena. Ahora lo único que tengo que hacer es pasar de ellos. Porque como siga centrándome en ellos, lo que van a hacer es que me preocupe. Porque ellos son realmente los únicos que van mal. Así que lo que voy a hacer va a ser pasar completamente y voy a intentar ayudar al resto de líneas. Vamos, el top y el medio. Intentar joderle un poco a la tinte. Vale. Tengo que pillar eso. Si el Lucian está solo abajo farmeando y se muere, no pasa nada. Porque el Lucian en sí no tiene ni daño ni habilidades. Pero si el 3 puede pillar alguna aquí y intentar hacer algo, estaría de puta madre. Porque el 3 de momento sí es útil. Míralo. Pero este no es mi tío. Estoy esperando que tire la E. Está bien. Aunque se haya llevado el la kill. NP. Sin problemas. Joder. Un la kill. Un tío menos. Se muere el... Se muere el Jax. El Hecarim puede hacer cosas. Nivel 8. Yo tengo que subir una segunda habilidad. Elijo la Q. Pues porque la Q me da... La E es tal cual. La E hace exactamente lo mismo y el daño no sube. Pero el enfriamiento baja. La Q por lo menos. El daño aumenta mucho... De una manera mucho más considerable. Y el enfriamiento baja muchísimo. Y esta habilidad lo que nos da es movilidad. Por lo cual renta mucho más. Vale. Voy a pillar una pota. Voy a tomar la segunda pota y vamos. Y voy a pillar a estos. Porque es que si no... A ver. Lucian te va a matar. He sacado dos niveles. Lo sabía hasta yo, tío. Y ni lo vi. Nosotros te robamos. Tú no robas. Nosotros te robamos. ¿Qué mierda? Me vas a robar, hijo de puta. Venga, vamos. A ese tío había que stunearlo. Pero es que... Flaísimamente. Tire la E. Me stuneó el chobar con la Q. Y dije... Voy a flashear. Porque es que no me va a dar tiempo tirar la Q. No me va a dar tiempo de reacción. Así que tiro flash. Le paro con la... Con el stune. Y el 3 se ha reaccionado bien. Y lo ha pillado. Así que perfecto. Voy a ir a dragón luego de esto. Me lo voy a hacer solo. Los nuevos objetos de jungla. Si eres un personaje AD. Está tan estúpidamente roto. Bueno, AD. Un poco así. Velocidad de ataque como Jax. Está tan roto que puedo hacerme esto yo solo. El dragón no está pensado para hacérselo solo desde... No sé cuántas parches. Bueno. Los objetos en sí no están rotos. Lo que pasa es que son un poco más calos y te dan más cosas. Pero rotos como tal no están. Míralo. No. ¿Qué se cree esta? ¿Que soy tonto o algo así? Bueno, se ha muerto el... Yo no puedo ir, eh. Si va otro. No. Ah, una pena. ¡Uy! La he pillado con F. Te voy a pasar la última. ¿No tenía ult? Pues mira, bien. Perfecto. Muy bien. Yo me he llevado 5 stacks del... ¡Ja! Pues como que no puede ser mucho. Tengo que esperar a la E. Hijo de puta, lo sabe. No puedo pelearme. Estás muerto, tío. Tío, sorteo. Tone de cojones. Ya se están quejando. Yo no me he fijado que el que cae me está en el pecado. Voy a ir a por la Ginso. Bueno, ¿qué es lo que da la Ginso? La Ginso lo da todo. Todo. Es que es todo. Te da todo. Daño, velocidad de ataque. Te da más velocidad de ataque por golpe. Te da una especie de mini diamant. Está roto. Roto de cojones. Y con el devolador tira doble mini diamant. Así que ya veréis cuando la tenga eso. ¿Lo paras? Yo sigo. Voy a por el... Por el Chogat. Por el Chogat no, por quien pueda. Pero bueno. Yo creo que después de la Ginso vamos a intentar ir un poco más a... A resistencias. Porque es que... Va 7-0 el SRE. Aunque no ha jodido el rey diamant. Bueno, diamant. Digo, trinidad. Siempre tiran bien. Aunque no, no, no. Tengo que ir a por resistencias por cojones. Porque si no, nos van a partir en 4. No creo que me partan en 4. Venga. Vale. De momento asistamos. Vale, ya nivel 10. Seguimos con la Q. Por razones obvias, ya lo he dicho antes. Y me quedan mil... Digo, me quedan 500 para la Ginso. Si la Ginso no estuviera enderfeada, pillaría un creep más y ya está. ¡Hala! Por listo. Es uno menos. Tienen las de ganar el Zikarin por mucho ahí. Bueno. El único que va bien es el real realmente, eh. De momento. Ah, vale. ¡Vamos, vamos! Tengo guarda, así que... No me preocupo por, eh... Ah, me lo ha robado. Pues ya ven lo que me importa. Empujo esto y me piro. Total, lo van a pillar igualmente. Pero si no hago nada, esto se pierde, tío. Fuera de ahí. Fuera, 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 fuera. Vamos a hacer más esto. Yo creo que podemos. Voy a poner otro Warfor, si acaso. Buah, ese es muy fácil, eh. Qué hostias. Vamos a... Me lo quedo yo. Me lo quedo yo porque no da... No sé si es un bug o no, pero este bicho no da stacks si no lo robas. Digo, si no lo pillas tú. Seguramente sí sea un bug. Así que... Espero que lo corrijan. Porque la verdad es que jode. Porque este buffo está pensado para los tíos de línea por el buffo de los Crips. Pero bueno, está bien. Me hago botas de Tabi porque tienen, bueno, una de dos ADs, tres ADs, cuatro ADs prácticamente. Esto no es AD, pero bueno, hay a medias. Así que sí, con cuatro ADs obviamente me lo voy a hacer. La Tabi de ninja. Y él es real, va a cede a os. Bueno, ahora es cuando esto se convierte en algo ridículo. Dos autos... Mira, simplemente vais. Aquí veis que tengo ocho golpes. Le doy un golpe a melee. Y ya son dos. Cuatro, seis, ocho. Y son doble tiamat. ¿Os fijáis? Digo, doble tiamat del efecto de la... De hoja de Guincho. Está guardeado. Que no... A ver si pilló a alguien o algo, yo que sé. Hay que joderle a la... A la King Red. Está en la mierda. Mientras más en la mierda se quede, mejor. Sobre todo con esa build. Se va a ir... Se va a quedar muy en la mierda. Vamos. Vamos. Cago en todo. No. ¿Se muere o no? ¿Veis? El Hecarim ya va realmente bien. Va lo suficientemente bien como para que no me preocupe por él. Aunque el Hecarim... El Jax... El único objeto que podría hacer para... Ganarle realmente al... El Hecarim es la hoja del rey. Y ha elegido ir a oportunidad. Ha sido buena sesión por mi parte. Porque era un buen momento para saltar. Estaban los dos demasiado juntos. Así que dice... Voy a saltar. Es que joder. Hay que flashear y todo. Es que no estábamos consiguiendo nada en ningún momento. Así que... Rentaba... Rentaba bastante... Bastante, bastante... Pillar esa mierda. Estoy yendo. Hola. Que no me esperabas. Ala. Vale, por lo menos. No me esperaba tampoco. A tu casa. Es muy putada cuando te matan... Revives y te vuelven a matar. Es horrible. Es una sensación muy horrible. Pero bueno. Nosotros seguimos aquí. Con lo nuestro. Voy a pillar yo el blue. Porque el Belkos de momento no va muy bien. Y... Quiero... Seguir con el Snowball. De aquí en adelante tengo demasiado... Voy demasiado bien como para... Permitirme... No hacerme daño. Aunque algunos diréis sí. Pero con daño aumentas el Snowball. Y... Y también las posibilidades de que me maten. Así que prefiero mil veces... Seguir a lo mío. ¿Qué? ¡Uf! Sorpresa. He vuelto. De aquí... No me doy nada. Seguramente esto más tarde. Pero... Ya veremos. Que no Mira, se lo he llevado a otro Podemos balón, eh Están los otros abajo Balón, balón, balón Que se puede Que somos cuatro Es que Clarísimamente No tenía smite Pero vale De puta madre Balón pa' nosotros Marca fuera No, 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 no No pensé que tenían tanto daño Le he cagado yo Pero bueno Qué putada No vale nada Uh, le he hecho mierda ¿Qué tira este tío? ¿Qué tira? Un muerto No, no, no van a ser nada No creo Fuera, no Ah, qué putada No, se va a morir también Pues Dice que no iba a ir la oportunidad Pero me está tentando De momento así Y Esto venderlo Y vamos a ir a por la A por esto Voy a ir un poco de resistencias Tengo que ir sí o sí El Israel va demasiado bien Y la Kindred Aunque no más adelante Va a meter autoataques Con daño de porcentaje Así que entre uno y otro Sí o sí Voy a necesitar Un poco de resistencia Y la ulti No he tirado la ulti Antes en la anterior teamfight Porque realmente No pensé que la necesitaba Pero si lo hubiese tirado El resultado Habría sido lo mismo Pero bueno Así está su blue No ¿Hemos perdido Balón? ¿Cuántos hemos perdido Balón? Uno, dos Dos Digo tres Bueno Bueno ¿Eh? Lol, me he quedado atascado Voy a seguir empujando Por si acaso Míralo Viene aquí el El Chogat Voy a guardar aquí Aunque luego no pueda saltar Hola, ¿qué tal? Bien hecho No, no me mataba ni de coña No tiene tanto daño aún Con esos objetos OV no Si tuviera dos objetos Pulos de AP De los de 120 Ahí me mataba Lo malo de esta build Es que sustain Solo tengo en jungla No me gusta Me gusta tener sustain Con todos los campeones Pero Necesito sustain Te he visto Ya sabía yo Que pasaría Oh, Dios mío Giro Me salvo Dios Puto tres Lo he hecho De puta Lo he hecho bien Lo he hecho muy bien Me ha salvado la vida No sé Solo he perdido flash Pero ha sido por error mío Porque me tiré frente al brown Vi al brown Y en el momento en el que se tiró por ahí Dije Está solo Pero No estaba con la Con la otra No puedo No puedo hacer nada Simplemente escapa No puedo porque está en real Si no Si me tiraría No ¿Yo qué hago? Vaya hitbox tú No sé si le ha dado Pero Joder Yo no he visto que le haya dado Voy a seguir con eso Y a él Eso es lo que hay que hacer Hostia Hola Hola Qué hostias Bueno Está el dragón Voy a pillar blue Y luego dragón A ver si Ahí hay un pink Digo hay un ward De los De los infinitos Los wards azules Del Del trinket Lo iba a matar Pero Pero bueno Los wards azules Del trinket Son infinitos No No tienen No acaban nunca Así que si te haces con uno Y lo colocas en un buen sitio Y no No te lo ven Va a durar eternamente Estaba yéndome por allí A ver si había algo Y ya lo había visto Pero quizá ella caía entre Está despistado Y se quedaba ahí un rato más Me daba tiempo a Sé que parece una tontería Pero vale Quizá Bueno va legendario ese tío ya Hola ¿Qué tal? Bueno Yo estoy muerto Muertísimo Puto Chogat No lo vi No lo vi Y tenía un guarda ahí antes Y ya tampoco lo han visto Sabiendo que me han matado Por arriba Muertos Quiero un Trinidad Pero también tengo que ir Repata Por defensas Aunque el daño Verdad de Chogat Te lo traerá sí o sí Con una buena polla Ya ves Con una buena polla Etcétera Que se le traga sola Voy a esperar Los 100 de oro Ya se está ahí Hijo de puta Qué pena Creo que lo ha pillado Por lo menos El bicho La build del Hecarim Con Trinidad Y eso aguanta bastante Tengo que traer También a Hecarim Que con los cambios Le ha venido muy bien todo Va fedeado de cojones Ese hijo de puta Tanquea y pega Que no veas Voy a Hacerme esto Porque quiero la Tindidad Lo sabía El hijo de perra Y en reflejos Reacción Que tiene este tío El Jax Contrario Obviamente tiene menos objetos Que yo Pero que tiene hoja del Rey Pues ya mete Sí que se queda el Red Porque el Hecarim Va muy bien Y como está tirando Medio Tanker Entre uno y otro A mí no me importa Dárselo Por lo menos Bueno Bueno tenemos Trinidad Y tenemos ya Esas mierdas Voy a ir ya directamente A por el Randuin Y Luego voy a ir a por un objeto defensivo A magia Que no sé A magia De defensa mágica No sé cuál En estos momentos Pero Alguno por cojones Me hago Trinidad Porque tiene buena sinergia Con la gains Y la velocidad de ataque Así que Joder Tú eres teor Y te ataque dos veces Ahora sí hay que ir ¿He tirado Flash? Es que la idea La necesidad Yo puedo tirarme Pero no primero Si me tiro primero Estoy muerto Incluso teniendo ulti Por la falta de vida ¿Cuánto me da esto? 94 y 62 Tendría que tener más vida No sé Quizá me hago más vida En vez de Si estaban Esos solos Dos Me tiraba Pero así no Vamos a perderla Si seguimos así Demasiado sustain Vámonos Aquí Digo Ganar por objetivos Al parecer Porque Estamos tirando Todos a dragones Y Ellos no quieren ninguno Al parecer Limpio bien Realmente Joder Bueno ulti nivel 3 Ahora sí Sí o sí Tengo que estar más atento A A todo Digo A tirar la ulti En el momento apropiado Porque es demasiada resistencia Que pierdo En el momento En que la tiro Al no tirarla Aunque ya da un poco De pasiva Pero no Vamos a ver Que te joda Dos joda No me tiró el ignite Estoy muerto Por eso le pego ¿Qué me tiró el ignite? Tiene ignite El 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 Braum Si no me salvaba Pero bueno Y he dicho Le voy a pegar Porque es que Estoy muerto Pero bueno Está bien Está bien Porque he forzado En la pelea Que se murieran Tres A cambio De mi vida El Jax Le pegué El Jax Ya tiene los objetos Suficientes Como para poderle A cualquiera Prácticamente Con dos objetos Ya le sobra Incluso subiendo Uno once Tiene un parmeo Relativamente Meh Así que Sí Podría haberme matado Pero tengo más daño Que él Así que le he ganado Obviamente He tirado yo La de primero Y Se podría decir Que en esas peleas El que tira La de primero Es el que pierde Pero bueno No tenía el daño suficiente Como para matarme Porque me pillé Un poco de resistencias Así que Bien Tenía la ult Activa creo Se muere Tiene un daño Este hijo de puta Que va Va 17-1 Tío Ni siquiera he cambiado El orden Meh Voy yendo No creo que No creo que llegue Pero voy a intentarlo Ah Me tinta demasiado A la larga La Guinsoo la venderé Si Si me acabo la build En el tema defensivo Y Tengo que ir a por otro objeto La Guinsoo la venderé Porque Renta En principio Tiene muy buena Pero A la larga La mini por lo menos Me parece un objeto Que hay mejores Esto me lo hago en 0, vamos Tenemos 4 dragones El siguiente Como no nos hagan ni caso Son 5 Y eso ya es prácticamente partida Un balón ahora mismo Para ellos No quiero que remonten Vaya tirón ¿No? Que hostia Lol Esto obviamente Que así Puedo ver Que Esto primero Vale Ok Seguramente La Quintre tirada Por Por esta cosa Lo voy a guardear Por si acaso Voy a ir a por su blue Porque se han ido arriba Así que el blue Estará Estará ahí Supongo ¿Veis? Pues para mí 17-2 Es lo que os digo Le voy a dar el red Al Hecarim Es que es la mejor opción Con diferencia Es que tiene que pillarlo No Ya no es Puedes Tiene Es que mejor Mejor va con diferencia Voy a hacer un poco de split abajo Me falta un objeto Para tener la full build Tengo casi el mismo farmeo Que el Lucian Y la Kindred Tiene 66 cript Pero bueno Se puede decir Que tengo el farmeo Del Velcro Y le robe Nivel 18 Y ellos son todos 16 ¿Soy el de más nivel Del juego? No También GK Yo soy una puta bestia Ahora mismo Vale Torre fuera Están arriba Hay que empujar Hay 3 arriba 3 arriba La Kindred abajo Digo La Kindred en medio El Lucian seguramente muera Contra la Kindred No, no, no No va a morir El Lucian tiene daño Vale Menos mal Si me tiraba Los mataba Seguramente No ha activado La El Randwin Tenía que haberlo hecho Ahora Aquí podéis colocar Un guarda aquí En este arbusto Os da justo el rango Bastante importante Para evitar invades Muertos Pero es que Se pone en medio El Braum Y le para todo el daño Y es como A Valeok No sé Voy a ir a por Ángel de la Guardia Porque me da armadura Aún Es que No tiene tanto daño mágico Y el daño mágico Que me dan Que me da Es el Has perdido Ya estás muerto Tú también estás muerto Por listos A ver Un Jax fedeado Es peor que Bain Ya está Punto Se han hecho el balón No me extraña La verdad Estaban los dos arriba Y yo estaba abajo Y el jungle estaba Estaba free con el Con el Chokat y el otro Pues Dragón para ellos Putada Sí Pero Corregible Error corregible Sabiendo que nosotros Tenemos el dragón en nada La Kindred Tiene unos stacks De mierda Porque es que Si aún siguen Lo que tiene Kindred Es que si Se marca enemigos De la jungla Si tiene seis stacks O menos Así que Significa que Llega unos stacks De mierda No ha pillado Y eso La verdad Es que es Bastante triste La hoja del rey Seguramente Caiga Seguramente No estoy seguro Pero lo más probable Es que sí Y eso cuarto Item con Jax No reta Lo he hecho fatal Lo he hecho Muy mal He hecho muy mal Ha sido un engage Desastroso Por mi parte Horrible Porque tiré Flash Q Justo En medio Del segundo salto En medio Del segundo salto Eh Se me acabó La vez Y eso Ha perdido La vez Lol Una Q Y te mata Que daño Tiene Tiene un daño Que es muy bestia Es que es Es real en late Yo ya ahí Intenté matarlo Y parecía que algo podía ser Pero no El daño que ya tiene Es una puta bestia Seguramente acabe la partida 12, 11, 10 El que también revive nada 9 8 7, 6 1, 0 Revive Lucia Revive el que está ahí en play Ulti de Lucia Ulti bastante aceptable Lucia Lucia Muere Vale No Entonces si Se salvan La partida no acaba Lucia Digo Karen muere Lucia Un posicionamiento desastroso Pues acaba GG El Lucia Ha sido Horrible Me ha cagado Y lo ha hecho fatal ¿Cuánto va el Lucia? 1, 13 Tío A ver Una cosa es que Te vayas mal Y otra cosa es que Todo lo que hagas sea horrible Bueno Por lo menos A ver si se puede remontar Lo dudo mucho Pero por intentarlo Algo habrá que hacer Joder Vaya bodyblock ¿No? Ya ¿Y qué hago? Nada No puedo hacer nada Torreta de No sé dónde destruida Voy a poner el dragón A ver si puedo No creo que pueda Tengo dos guardas Para intentar saltar Y evitar a alguien Pero no sé yo Voy a poner un guarda aquí Retrasado Estás fatal Y te quieres pelear Conmigo Es que yo qué sé Llega bien Por lo menos Vale Tenemos quinto dragón Ay Le quedan dos minutos Y treinta Para el valor Así que A ver si podemos Aserrar algo Contra eso Quizá vendo el devorador Aunque ahora mismo Sea un objeto Que no es lo mejor Digo que No está mal No me está convenciendo Como lo tengo Solamente con la hoja Del rey más la hora Ulti Quizá puede que no sea La peor opción En cambio De pillar un objeto Más defensivo Pero Pero bueno De aquí voy a pillar Las botas De presteza Por la velocidad De movimiento Y el Sreal Tengo que pegarle El Sreal Quizá también Me cambie El Randuin A cambio De más Es que Es que El Belkos El Belkos Tiene buen daño Gracias al Al quinto dragón Así que Una buena ulti 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 ¿Tienes ulti? ¿Tiene ulti el Belkos? No, no tiene Ya, por lo menos Les ha dado tiempo Para Ejecarimir Me vale Me conformo El Ángel de la Guardia No lo voy a vender Porque lo tengo ya Vamos Que ahora Ahora lo tiro En 10 segundos Vender esto A cambio de otra cosa Es que No sabría decir Que No sabría Que pillar Tampoco Estoy pensando Incluso Vender estos dos Y pillar ¿Cómo se llama Este objeto? El El La armadura De Warmok Con el Con la malla De espinas Para Compensar Pero No se yo Bueno De momento Tal que así Vamos bien Porque ya Tengo El Ángel de Guardian Estoy pensando En cosas En las que Cuando me vuelva A morir Vamos Cuando me vuelva A morir Ahí Pero Ahora no Y ya El daño Entre yo Y el otro Jax Es igual No hay Diferencia Apenas No hay Diferencia De daño Bueno Si un poquito Pero Porque yo Tengo el Debolador Pero No hay Tanta Hay Hay que estar Atento Al dragón Ya tenemos El Ya tenemos El inhibidor Que faltaba Tengo 3320 De oro No hay No hay Que arriesgarse A la posibilidad De que yo pueda Robarlo Que vale Existe Pero tampoco Os paséis Voy a guardar Aquí Porque quiero Verlos Tengo que ir Tengo que ir Bien, bien, bien Bien Está bien Uno por uno ¿Eh? ¿Qué coño? No me deja Pillarlo Digo No me dejó Hacer la hoja Del rey Ah, vale Vale, ya Ya lo he entendido Soy retrasado Estábamos Más tocados Yo no podía Intentar nada Una mala Teamfight Y esta partida Está perdida Tal cual Puta Vale, a ver si Está perdida Dos muertos GG Ahí la he cagado Yo Digo GG Ahí la he cagado Yo por intentar Haber defendido Al Vel'Kos Pero bueno El Vel'Kos Se ha salvado Y también se ha tirado El Lucian El Lucian Ahí ya la cagó Yo que sé Me hago un kilo Si todo Ya está perdido Que le jodan Ah, pues no Ahí la ha mao ¿Qué me hago A cambio De ese objeto? ¿Qué me hago A cambio de la Trinidad? ¿Qué me hago? Es que estoy pensando Incluso a vender Todos los objetos No sé qué hacerme Una build final De Jax Es muy Muy de pensar Una pena Que no Si vendiera este objeto Y lo volviera a comprar No me dejara Restaurar el enfriamiento Porque es que Es una mierda Es una mierda Una mierda Muy gorda Voy a pillar El baile de la muerte Porque es un objeto Defensivo Aunque no lo parezca Y aunque me quite La posibilidad De meter Más autoataques Con el devolador Me da un poco De reducción De enfriamiento Que me viene muy bien Y también Lo que me da Es que el daño Que me hacen No me viene De la misma forma Me viene como si fuera Un veneno Y eso Mirad ¿Ves? Y eso viene muy bien Primer dragón Para ellos Bueno y daño Como que Como que no hay mucha diferencia La verdad Voy a seguir metiendo Un montón Lo suficiente como para matar A los carries Vamos Lo malo La velocidad de ataque Me la quitan Un poquito Pero bueno Viendo como tienen Las teamfights Como que no Un poco igual Sabiendo que van Super rápido Las tres Tengo hambre Espero perder Ha sido el blue No lo quiere No puede pillarlo No tiene forma De pillarlo Así de simple Ahora El ejemplo De hoy Amida No tengo daño Exactamente Ya tengo daño Ah Que pena Tenía que haber activado Antes el Me muero Vaya daño De El Jogart Pero es culpa Mía Porque no tengo Resistencias Está haciendo el Bodyblock Pero no va a pasar Nada Ahí No creo que pase Nada Están mal Posicionados Todos en general Y el Lucian Realmente Un montón Y nada Pues GG Tiene tanto robo de vida Tanta sustain Y tanto daño Y entre que se posicionó mal El Lucian y el Velcos Están separados Pues GG Y el Lucian no ha hecho Absolutamente nada Esta partida Esa jugada fatal He intentado hacer lo que puedo Pero llega al punto En el que Está haciendo un contracarro Y mira que llevamos Dos fedeados Pero en ese caso En el caso de ellos Tienen al Real Y a un equipo Que prácticamente Lo defiende Así que En ese caso Es simplemente Una partida Perdida Simplemente No podía hacer nada Se intentó Eso sí Pero A LOL Que se ve el porno Y esas cosas Y nada pues Estas son las maestrías Que se ha bugueo Y en Oro Yo igual que el Hecarim Eso sí Bastante daño El Real Ha metido Un puto Un riñón y medio En daño infringido Joder Mira El Hecarim Metió 60.000 Que es un montón Y yo 47.000 Que es un montón Pero el Real Ha metido 89.000 Que es Un número ridículo De daño Es muchísimo Pero bueno Aquí está la partida Una pena la verdad Daño recibido En Lucian ¿No? En Lucian Ha recibido Prácticamente El mismo daño Que el 3 Pero bueno Esto se queda aquí Y ya sabéis lo típico Me gusta esas mierdas Y suscribiros Hijos de puta Y los voy a tomar un poco por saco También con amor Así que nada Agur